Ojos Azules Ojos Azules No llores No llores ni te enamores Ojos Azules No llores No llores ni te enamores Llorarás cuando me vaya Cuando remedio no haya Llorarás cuando me vaya Cuando remedio no haya Tú me juraste quererme Quererme toda la vida Tú me juraste Quererme Quererme toda la vida Han pasado dos, tres días Y ya me estás engañando Han pasado dos, tres días Y ya me estás engañando ¿Qué? No llores ni te enamores No llores ni te enamores Y ya me estás engañando Juno a la vida No llores ni te enamores No llores ni te enamores Mejoro en el No llores ni te enamores En la puerta de tu casa se ve una rosa blanca En la puerta de tu casa se ve una rosa blanca Esa rosa floreciendo y yo pobre padeciendo Esa rosa floreciendo y yo pobre padeciendo Y en un potito de chicha quisiera tomar el heleno Y en un potito de chicha quisiera tomar el heleno Veneno para matarme, veneno para olvidarte Veneno para matarme, veneno para olvidarte ¡Fuita! Ay, 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 amor, ya se engañaron Ay, 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 amor, ya se engañaron Ay, 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 amor, ya sé la llana Ay, 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 amor, ya sé la llana Ay, 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 amor, ya sé la llana